Cada fallo, cada imprescindición Cada detalle, todo bajo control Cada acierto, cada aproximación Cada escena, bajo supervisión La casualidad, se puso el disfraz Que una mariposa, que al vuelo se entregó Soltando su efecto, nos acaripió ¿Te imaginas cómo sería yo? Si hubiera esperado un segundo más de amor Ni mis discos, ni mi propia voz Ni mis besos, sería la luz de los dos La casualidad, se puso el disfraz Una mariposa, que al vuelo se entregó Soltando su efecto Nos acaripió La casualidad, se puso el disfraz Es una mariposa, que al vuelo se entregó Soltando su efecto La casualidad, se puso el disfraz La casualidad, se puso el disfraz Si quieres venir conmigo a buscar La fórmula exacta de la realidad La casualidad, se puso el disfraz Intenta escribir A los demás Procura que nadie nos oiga marchar De cada respuesta De cada persona De cada planeta De cada defecto De cada cometa De cada deseo De cada estrella